¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este es su canal de Plaza Camacho Hoy estoy en la Feria del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México Esta feria se lleva año por año y pues estamos ahorita viendo ver qué hay por aquí Hay bastantes stands, hay poca gente, hoy es miércoles el día que estoy grabando esto Se termina el día domingo al parecer Son muchos stands, hay música, hay comida, hay... pues hay bastantes cosas que ver aquí Ahorita apenas voy a llegar, voy a recorrer a ver qué libros hay Todas las editoriales se presentan aquí Ahí estoy viendo la UNAM, hay bastantes del Jalbo, de Bolsillo, Montena No sé, muchas, muchas, nube de tinta y pues conecta Esto es patrocinado por la Ciudad de México y pues las editoriales, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hay por aquí Ahorita les voy a mostrar un poco La Feria del Libro Me llamó la atención esta combi, está muy chistosa Hay una combi por ahí, si la ven, ahí en el fondo abajo del toldo Es un foro y ahí alguien se pone a leer y aquí hay gente que se sienta para escuchar al que está ya narrando, orando, lo que sea Y pues así es el asunto aquí Ahora, hay dos foros, este es el Hugo Gutiérrez Vega Hay dos grupos y por allá hay otro El Foro Faro El Foro Faro, es bien raro Bueno, allá están bailando y aquí hay un grupo en vivo Aquí están todas las editoriales Y hay gente de mí como loco, pero no importa, estamos grabando el para todos ustedes Hay algunos grafitis, hay cosas Adentro hay música ahorita como jarocha, música de Veracruz Y sí, en efecto A ver si no nos agarra el copyright por música Bueno Pues voy a ver esto, aquí hay unos grafitis Me imagino que hay alguien que los hizo antes Este es representando el Foro Faro, que es aquel Y aquí hay otros grafitis Pasa por acá porque es un amigo grabando Hay algunos espacios para leer Aquí ya compras tu libro y vienes a esta parte Con material reciclado Ahí hay unas tarimas con las que traen los camiones, el transporte Las cargas Lo hicieron para formar estos templetes Y la gente se viene aquí a sentar a leer el libro Bueno, no voy a meterme a todos los stands de libros Porque obviamente los títulos son muchísimos Muchísimos, podría decirles que cientos o miles de libros Y pues no, no voy a hacer eso Aquí ya estamos en la zona de comida Aquí hay pues antojitos y cosas así No tradicionales porque no veo nada Hay tamales, ahí estoy viendo unos tamales Hay de todo amigos Bueno, pues espero que les haya gustado este video Es muy corto No les digo, no voy a entrar a los templetes A ver los libros ni nada Aquí hay otro foro Café Literario se llama Ahí compras tu café Y pues te vienes a leer No sé quién es la persona que está orando Entonces Estaba a preguntar quién es Entonces es así el asunto Ahí está Heráclio Cepeda No sé quién sea Ahorita voy a investigarles ¿Quién es? Bueno Aquí como les menciono Compras tu café Vienes con tu libro Y vienes a escuchar a algún narrador Tienen un público de 60 mil sombras Ok amigos Pues me retiro Esta fue nuestra visita de hoy aquí a la Feria del Libro Si están cerca y ven este video en los próximos días Pues vengan Va a estar hasta el 19 de este mes De octubre Mes de octubre 19 de octubre todavía estará esta Feria del Libro Y pues vamos a ver Ok amigos Ok Pues terminamos amigos Sigan suscribiendo Esta fue nuestra visita a la Feria del Libro Vamos a Vamos a ver que hay mucha seguridad también Veo muchos policías por todos lados Esta es de la revista Proceso Algunos libros Bueno Ya terminamos Todo esto es el recorrido de nuestra visita a la Feria del Libro Aquí está La La Catedral Metropolitana Bastante espectacular Bueno amigos Pues ahora si me retiro Esta fue la visita a la Feria del Libro Nos vemos en la próxima Sigan suscribiendo Y vengan aquí a este lugar por favor Nos vemos en la próxima Hay mucho ruido Hasta luego